Muy buen día a todos, nos encontramos aquí en Manialtepec con el delegado de las negras, con el agente municipal de Bajos de Chila, con regidor de ecología de San Pedro, regidores de obras de desarrollo rural de Tutepec, con el agente, el presidente de bienes comunales de San Pedro de Mixtepec y con el suplente de la gente de Bajos de Chila, muy preocupados, muy alarmados y que nos explique primero alguien de San Pedro y alguien de Tutepec. Empecemos con San Pedro. Buenos días, soy el regidor e ingeniero Eugenio Vázquez de San Pedro de Mixtepec, Desarrollo Urbano y Ecología. La verdad nos da mucha tristeza venir aquí a la laguna y ver en primer lugar una plaga de gusanos que se está comiendo las hojas del mangle y que nos está secando mangle. Pero también aparte de eso, las grandes contaminaciones que tenemos en la laguna hacen que este mangle también se esté muriendo. Muchas de sus raíces están secas. Hemos estado haciendo recorridos y la preocupación es que tenemos que echarle montón a todos los que estamos acá e involucrar a gente más de gobierno del estado, gobierno federal, inclusive para que nos hagan caso, para poner, darle el saneamiento a esta laguna que se requiere. Es por eso que le pedimos que tenga bien ayudarnos al gobierno del estado, al gobierno federal, que voltee a ver los ojos también a esta laguna, porque está muriendo y está afectando la vida de las personas y está afectando el equilibrio ecológico de este lugar. Nosotros como municipios siempre estamos dispuestos y vamos a estar para colaborar y muestra de ello es que hoy estamos aquí en coordinación con el vecino hermano de San Pedro Mixtepec para poder unir esfuerzos y poder colaborar en esta gestión, para poder colaborar en esta solicitud de apoyo porque lo requerimos, porque nuestra ciudadanía lo requiere, porque es necesario y porque yo creo que va a beneficiar a la ciudadanía, va a beneficiar a nuestra región, a nuestro estado y a nuestro país. Y me da mucho gusto ver que los dos municipios están preocupados y que están uniendo esfuerzos ahorita y que nosotros desde el Honorable Congreso del Estado estaremos muy pendientes. De hecho esta situación ya se ha puesto de manifiesto en el Congreso del Estado, lo hemos manifestado. Ahora queremos que las partes que deben de influirse en este asunto lo hagan, pero con responsabilidad. Pues en equipo ayudemos a Manuel Tepec.